Hola, hola, buenos días, son las 10 de la mañana ahora, martes 21 de junio de 2022. Vamos a empezar con un tema, ¿vale? Vamos a buscarla. Sigue lo del COVID-19. Vamos a ver esto. Ah, esto es del texto de la alfombra del Corpus Christi. Vamos a leer un poquito, ¿vale? No, vamos a otra cosa. Esto es un río. Vamos a empezar aquí. Alianza. Espérate, vamos a empezar otra cosa, ¿vale? Vamos a ver este. Ya nos quedamos con este. El tema de hoy es coronavirus. COVID-19. Verificaciones, fábrica. Práctica. Práctica también, la higiene informativa. La desinformación también es un virus. Los mensajes que llegan como captura de pantalla o a las teorías de la conspiración. Inicia a tocarlos. No comparta textos, fotos o vídeo. Si no tiene una fuente verificada. No divulgues la identidad de datos personales o información sensible. Sobre personas que podrían estar contagiadas o enfermas es ligar. Las personas en riesgo consultan las indicaciones del del Ministerio de Salud MISPA. Por atención a los anuncios oficiales, es una situación dinámica. Lee a los expertos mundiales en sanidad. Práctica también la higiene informativa. La desinformación también es un virus. ¿Vale? Hoy es el tema del coronavirus, pero de otra forma, de otro texto, de otro dibujo. ¿Vale? Si dudas sobre una información, en práctica procuraremos ayudarle. ¿Vale? 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 Vamos a poner aquí en el programa de Misterio Live. Coronavirus, COVID-19. Verificaciones. Tres prácticas. Tres prácticas. Tres prácticas. Tres prácticas también la higiene informativa. la desinformación también es un virus antes se veía por la tele ahora creo que ya no personas que se están vacunando contra el coronavirus las dos las tres tres la segunda dosis la tercera o la cuarta dosis del coronavirus vale pues éste va a ser tema voy a poner publicar este este texto vale estos son las 10 y 6 de la mañana y lo iba a hacer a las 9 que está apuntado de 9 a 10 pero se me hizo un poquito tarde vale al que dice las pones en riesgo aquí dice expertos mundiales en en sanidad en la que está en texto en negro es probable que sea un burlo no lo compartas y comprueba y comprueba lo pues solo que está en negro inicia a tocarlas tocarlos no compartas las pone en riesgo esto es lo que está aquí en negro cuál ahora voy a poner coronavirus con 19 verificaciones prácticas este va a ser el texto de hoy en el programa de misterio light aquí lo voy a publicar lo ve voy a hacer por el texto un poquito más ve pues ese va a ser el tema de hoy vale no lo hice a las nueve ni las nueve y cuarto sino ahora son las 18 de la mañana de de lunes a viernes por la mañana entre las nueve y diez entre las nueve y media diez o diez entre las diez y once más o menos se me hizo un poco tarde el programa por hacerlo vale y aquí también hay otro que se para el jueves vale lo importante es que estamos aquí este es el texto ve los mensajes que llegan como captura de pantalla o a las teorías de la conspiración y ni tocarlos no compartas texto foto o vídeo si no tiene una fuente verifica verificada no divulgues la identidad datos o personas o información por eso mismo lo que es aquí si veo un mensaje de texto de vídeo que no lo comparta por por si acaso hasta aquí lo dice todo vale aquí lo dice todo eso mismo no comparta ni mensaje ni vídeo hasta que tenga información breve pon atención a los anuncios oficiales todo que está en negro el que está en negro creo que no las pone en riesgo los que están en negro no comparta ni cortar ni tocarlo es experto mundiales en sanidad es probable que sea un bulo no lo comparta compruébalo por eso lo que dice es es ilegal vale si no tiene una fuente verificada no tiene una fuente pues no se puede hacer nada es bulo la mujer te puede estafar te puede estafar y todo vale pues espero que le guste el programa de hoy del coronavirus COVID-19 verificaciones fácticas estos textitos estos son textitos que lo publico ahora es el tema de hoy del programa de Ministero Light vale pues ese va a ser el texto de hoy si si dudas sobre una una información o tienes preguntas prácticas prácticas procuramos ayudarlos ayudarte busca buscamos hecho no opiniones ok pues por eso mismo hasta que el texto lo dice ya nos veremos el jueves a las nueve o nueve y media más o menos se me hizo tarde hoy es martes y el viernes también son el martes jueves y viernes este programa no lo dejaría así no lo voy a cambiar el martes espero que les guste el programa hoy nos vemos el jueves chao a la misma hora a las nueve o nueve y media o más o menos vale pues ese es el tema de hoy que lo publicaré aquí en el texto hasta el jueves